Bueno, el primer requisito para acceder a una jubilación es la edad. Siempre la edad es lo que nos limita. Vamos a hablar de la jubilación ordinaria. Después, a medida que vayan pasando las semanas, vamos a ir sobre regímenes especiales y demás. Pero una jubilación ordinaria tiene como requisito, en el caso de los hombres, los 65 años, y en el caso de las mujeres, 60 años. Es muy importante que tengamos en cuenta que, más allá de que tengamos la edad, es previo a nuestra edad jubilatoria cuando tenemos que empezar a ordenar todos los papeles. ¿Cuánto? ¿Cuánto antes? Lo ideal es que, antes de finalizar nuestra relación laboral con una empresa, pidamos la certificación de servicio y lo vayamos guardando y manteniendo ordenado. Con esta certificación de servicio, nosotros, al momento de iniciar nuestra jubilación, podemos, si no contamos con el aporte, podemos comprobar que hemos estado trabajando en relación de dependencia. Eso es como muy importante, que lo vayamos haciendo. Más allá que tengamos 20 o 25 años de edad, esto siempre lo tenemos que ir haciendo. Una vez que nosotros empezamos a pensar nuestro futuro como jubilados, es muy importante que empecemos a juntar la documentación. ¿Qué es lo que tenemos que reunir? El ideal es que juntemos los 30 años de aporte. Entonces dijimos, las mujeres 60 años y los varones 65 con 30 años de aportes. Ojalá que cuando nos llegue el momento, logremos reunir esos 30 años de aporte. ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría? No logramos reunir esos 30 años de aporte. Y ahí empieza el arduo camino y la ardua tarea. Mientras antes iniciemos, podemos empezar con lo que se llama un reconocimiento de servicio. Es decir, si yo tengo cómo comprobar que trabajé en un lugar que no me aportó, puedo iniciar un reconocimiento de servicio. Lo malo que tiene esto es que es un trámite que se demora mucho tiempo, entre 3 y 6 meses, tengo que tener pruebas, por ejemplo, recibos de sueldo, testigos. Y lo que tiene de bueno es que una vez resuelto, tal vez me permite lograr los 30 años de aporte. Esa es una de las opciones. Mientras antes lo empiezo, no necesito estar en edad jubilatoria para iniciar un reconocimiento de servicio. Por eso siempre insistimos con que la gente empiece lo antes posible. Y en caso de que yo sé que no tengo los aportes, me acerco, averiguo mi historia laboral, se pueden acercar al CEPIP, podemos averiguar su historia laboral. Lo que tengo que hacer es ver si puedo estar incluido dentro de una moratoria. Y acá empezamos con las particularidades. En este momento tenemos dos moratorias vigentes. Una es la que conocemos como la vieja moratoria y otra es la que conocemos como la nueva moratoria. Una nos permite comprar años hasta el año 93 y otra hasta el 2003. ¿Qué es lo importante? Que me acerque y consulte. ¿Por qué? Porque puedo regularizar deuda, puedo estar dentro de una moratoria, o tal vez no puedo y tengo que ver qué alternativas tengo posibles. Entonces es muy importante que antes de cumplir la edad jubilatoria, la gente se acerque a averiguar sobre cuál es su situación previsional.